Música Y no se ha notado tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a poder un jardín para que lo armar no fue por Y en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro, como el del barco más duro Voy a destruir el blanco nuestra boca más duro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para que la creación de algo que nuestro amor es eterno Y volar, 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 volar Y con el dios otro día es abrigado Volando, 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 sin miedo Viviendo sin razas, sin colores, sin lamento Y vivir, vivir lo nuestro Y amar los santos, quedar sin oliento Soñar, bañar, entiendo Y un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se oculta Y vivir, no soñemos